Hola, vamos a ver cuando se instaló nuestro sistema operativo. Lo vamos a hacer con el símbolo de sistema. Entonces vamos a la lupa y escribimos símbolo. Ya nos sale símbolo de sistema. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón. Y ahí vais a pegar en este sitio lo que tengo señalado en blanco. Lo vuelvo a hacer. Pulsamos Enter y ya lo tendríamos.